Ojos Y que lo abren por la mañana Ojos que cortan con la natura Como la rosa que pinta el malva Ojos que cubren mi alma Como lañas de luces blancas Ojos que juegan con vino Que nos hace desaparecidos Ojos que vuelven el alma Ojos que duermen el alma Ojos que duermen el alma Ojos que duermen el alma